¿Por ahí? Pero ¿y cómo tiene que correr bicicleta si no es como si nada? No, pero yo digo que como es un artista, la gente la conoce, la abarrotan. Es que yo insisto, yo insisto, yo veo a Karol G y yo veo, o sea, ahí en todas las esquinas tú ves a una mujer puertorriqueña que tú la ves todos los días, que es mucho más impresionante y mucho más linda y todo. Digo, no estoy diciendo nada. Sí, porque ahora tú dices una cosa así, ¡ah, hater! ¿Qué cara de hater? No, no, no tiene nada que ver con eso, pero es verdad. Pero estaba por allí corriendo bicicleta, entonces... La única diferencia es el color que tenga pintado el pelo y tú sabes que todo el mundo anda por ahí con el pelo pintado. ¿De cualquier color? Exacto, de cualquier color. Mira, tú la han visto por ahí, entonces, ¿tú has visto alguna vez famosos por ahí así en sitios, comiendo, en un aeropuerto, en una calle, en un lugar? Sí, como de momento te lo encontraste. Te lo encontraste así. A mí es que no lo reconozco. ¿A quién? A Javi Baez. Ah, ¿de verdad? En el casino. ¿Sí? Sí. Lo vi con la esposa, pero lo vi y yo, no puede ser, no puede ser, Javi Baez, Dios mío. Y estaban ahí casi unos tranquilitos jugando. Sí, tranquilitos, en lo del, lo del. Ajá, y entonces lo vi y también vi a Dobla Candelario. Mira eso. Mira, el Dobla. ¿Tú sabes de quién yo vi? A Miguel Morales. A mí. El de las Morales. Mira, te escuchaste a Dobla y me dices, mira, Dobla, tengo una matita aquí que yo no sé cómo salvarla. Eso fue en Piñones, me encontré en Piñones. Sí, Dobla y Buena. Dobla, Dobla, ¿qué hago con este, mato? Ay, ay, ay. ¿Tú sabes más fácil de decirlo? Es una canción que yo no sé. Sí, eso mismo. Yo nunca entiendo de Dobla lo que habla. No, ya dije ahora. No sé cómo qué decirlo. Qué bueno que las cosas que él hace, él las demuestra con las manos y las va haciendo. Porque lo que yo no entiendo es, ¿qué es eso? O sea, usted no quiere decirlo. Bueno, pero hay que explicarla como quiera. Yo me he encontrado así, bueno, local, he visto a un par de gente así, a los famosos, a los famosos. Recuerdo haber visto a Yankee, a Yankee. Eh, a Yankee. Yo me he encontrado una vez de lejito, de lejito. Mira, mira Yankee, mira Yankee. El Big Boss. Sí, al Big Boss, al Big Boss. También vi a Héctor el Fadel. Ah, Héctor el Fadel. Sí, me lo encontré una vez. El pana, Héctor. De los de allá afuera, de los de allá afuera, me encontré una vez a, de la Lucha Libre, los que conocen de Lucha Libre van a saber, a Roman Reyn. Lo vi con su familia y yo, mira. Ese es Roman Reyn. Ese es Roman Reyn, es interesante. No fui Fara, no fui Fara, no fui para donde él ni nada porque estaba con la familia. Pero lo vi yo, ya gente, mira ese es Roman Reyn, qué brutal. Qué brutal. Yo era como que lo dudé al principio hasta que lo vuelves a ver. Bueno, yo no lo dudé, yo lo vi y yo dije, ese es Roman Reyn. Entonces, también me encontré, y yo creo que lo mencioné aquí, al cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Tyler. Me lo encontré también. Eso debe ser una cosa brutal porque eso es como encontrarse una máscara de Halloween. Porque es bien impresionante la cara de ese tipo, es como que no la... Nunca, yo creo que nunca lo he visto. Yo creo que es de las pocas que yo reconocería. Y lo vi y pensé que era un doble, o sea, pensé que era un doble de esto, porque donde estaba, pues se presta para eso. Y pues no piché, pensé que después vi su Twitter, y era él. Y yo, mira, yo lo vi, estaba ahí, estaba ahí. Mira, una vez no, yo fui mesera y atendí a David Bernier. Y lo atendí yo. ¿Era candidato o no era candidato? No me acuerdo, no recuerdo que era candidato, fíjate. Pero lo atendí, estaba solito, después iba a Alexandre y todo, y súper cool. Y yo, mira, qué chévere. Son súper chéveres, de verdad que sí. Pues yo estaba en un crucero con el que hace de Falcon, lo de los Marvel. Mira eso. Con Avenger, Wife, Wife Avenger. Wife Avenger. Y yo era, yo era Plastaman. Plastaman. Wife de la Mole, Wife de la Mole. Fuera de broma, hablé más de una vez con él y no lo reconocí. Lo que pasa es que los cruceros, o sea, que si te bajas y, exacto, alguien de los del crew, de los que te recibían para dejarte entrar al crucero otra vez, que tiene que enseñar identificación y qué sé yo, me dijo, oh, estaba este actor de Hollywood que estaba con ustedes ahí. Y yo, ¿con quién? No sé yo. No, sí, este, este. Está ahí. Cuando él me enseñó la foto del tipo en personaje, yo, ay, hubiese tipo en el desayuno y en el almuerzo me lo encontré tan bien. Diablo, ¿verdad? Yo no lo reconozco nunca. Wife era un Avenger, Wife. Wife, estaba en el Avenger, Wifre. Sí, se aparte del mundo, Wifre. Un Pendanger es lo que se dio. Wife, pudiste haber atacado a Thanos. Wife contra Thanos, Wife contra Thanos. No, tampoco. Lo que yo sí puedo bregar es con el Matatanos, pero con Thanos no. Wife podía atacar a Thanos en ese momento. Y cuenta se había dado, estaba allí. Yo, yo, yo nunca me di cuenta. Y también está este guitarrista famoso, que ahora también se me escapa el nombre, pero estoy en esta tienda de música, con este combo de panas. Y yo estoy probando un bajo, ¿verdad? Yo estoy sentado probando el bajo. Y llega el tipo y se sienta al lado a probar una guitarra. Y lo que empieza a tocar, yo digo, ay, coño, ¿cómo que he oído eso? Y me le voy detrás y empezamos como a llamear la misma canción. ¿Sabes? Y estuvimos un rato y él volvía y hacía otra canción. Sin veces. Exacto. Estamos como sentados uno al lado del otro, hombro con hombro, pero yo mirando para el frente y él para el otro lado, porque era un banco como de esos de... De cabezas a pago. De camerino. Exacto, exacto. Y tocamos. Y él viene y toca otra canción. Yo digo, ah, esa yo la conozco también. Era que él estaba tocando canciones de la banda de él. Y yo las conozco. Y tú las seguías. Y yo la seguía. Y el tipo me dio en el hombro así como que, ah, gracias, mano. Y qué sé yo. Y chévere. Y yo, pues, cool. Cuando yo miro a los panas que me están mirando así, babiándose con los ojos así bien abiertos. Papi, ese era fulano de tal. Y yo, mano, nunca... Y nunca lo vi. No, o sea, no lo conocí. O sea, nunca lo conociste. Lo vi, pero... Y lo que estaba tocando eran canciones de él. Y yo, pues, sí. Ese era el momento perfecto para conocer a un artista que te gustaba. De verdad que sí. Que te gustaba la música de él. De verdad que sí. Papi, era Lúcate, el de todo todo. Sí, hombre. El de Lúcate. La banda se llama así. Yo me imagino. No es que tenga. Yo me imagino. Mano, y yo no le he pedido un autógrafo. No, no. De toda la vida. Diante. Ah, y no me firmo el bajo. No, no me firmo el bajo. ¿Y tú sabes? ¿A cuánta gente yo le he dicho eso que dicen, bustero? No se creen. Nada más lo puedo contar cuando estoy con los panas que estaban. Sí, mano, sí, de verdad. Mira, Wife en el crucero conoció a la venya y se sentó sin querer en el hombro hormiga. Se te quemaron las tortadas. Se te tiró el café encima. La fermentaba en huella china.